Hola, de nuevo aquí para mostrarte un arte para que te diviertas mucho en casa y descubras texturas y materiales. Vamos a seguir hablando de nuestro arte sobre los animales de la primavera. Ahorita vamos a hacer un conejo y vamos a hacer también un nido con unos pajaritos. Pero en esta ocasión empezaremos con el conejo. Vamos a necesitar papel blanco, papel rosa, un plato de papel también, pegamento o resistol, unas tijeras. Necesitaremos también limpia pipas de color café para simular los bigotes del conejo. Y con este rosa haremos su nariz, tenemos también unos ojitos y tengo ya aquí recortado yo las orejitas del conejo para hacerlo más rápido. Bueno, vamos a empezar poniendo en todo el plato algodón. Mira, este es el algodón, recuerdas, es suave y es blanco. En casita puedes dividirlo en pedazos más pequeños para que lo pongas en el plato. Entonces vamos a poner pegamento. Pídele a papá, mamá o alguno de tus hermanos que te ayude a poner pegamento. Todo alrededor de nuestro plato. Y ahora sí empezaremos a pegar el algodón. Lo vamos a poner todo alrededor de nuestro plato. Puedes presionar un poco para que se pegue con el pegamento. Mira, qué lindo está quedando. Vamos a poner nuestro algodón blanco en el plato. No olvides de presionar un poco para que se pegue bien. Y recuerda, lo puedes dividir para hacerlo en pedazos más pequeños. Si tú gustas, puedes aprovechar para contar. ¿Qué tal? Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, lo hiciste muy bien. Ya tenemos aquí nuestro plato con algodón. Ahora vamos a pegar los ojos. Sí, estos son los ojos del conejo. Busca un espacio donde puedas poner un poco más de pegamento. Y poner los ojos del conejo. Muy bien, mira. Ahora vamos a poner los bigotes. Porque los conejos tienen bigotes. Vamos también a usar un poco de pegamento. Para pegar los bigotes del conejo. Así. Y buscamos otro espacio por aquí para poner más pegamento. Y poner los otros dos bigotes del conejo. Ahora, con este rosa vamos a hacer su nariz. Su boca del conejo. Tómalo así. Puedes darle vuelta para hacer su boca. Y aquí pondremos arriba su nariz. Y aquí pondremos arriba su nariz. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Mira. Y ahora con esta bolita rosa, un pompón, vamos a ponerle la nariz al conejo. Mira, ¿qué tal está quedando? Cuando te gusta su nariz rosa. Y ahora, en esta orejita, vamos a poner pegamento en el centro para que pongamos ahora la parte rosa de la oreja del conejo. Orejas, ¿recuerdas? Estas son tus orejas. Y los conejos tienen las orejas grandes y paraditas. Muy bien. Aquí ponemos más pegamento. Y ya quedó la orejita. Vamos ahora a ponerla aquí para que el conejo se vea muy lindo. Ya con sus orejas. Ahora sí, parece un conejo de verdad. Yo lo hago rápido, pero tú en casa toma tu tiempo y hazlo con mucho cuidado para que te quede muy lindo. Y papá y mamá estén muy orgullosos de ti y de tu trabajo, como siempre. ¿Qué tal? ¿Te gustó mi conejo? Muy bien. Ahora, vámonos al otro lado de la mesa para mostrarte cómo hacer un nido. Vamos a hacer un nido con los pajaritos. También en la primavera tenemos muchos sonidos lindos y es el canto de los pájaros. ¿Cómo hacen los pájaros? ¿Recuerdas? Ellos sirvan para darnos alegría y cantarnos. Ok, vamos a necesitar papel, café para hacer el nido. Ahora, practicamos los colores. Mira, aquí tenemos naranja. Dos círculos de color naranja para hacer los pajaritos. Dos círculos más de color amarillo para hacer otro pajarito más. Tenemos aquí dos ojitos para los pajaritos. Y tenemos plumas. Recuerda, las plumas son suaves y son de colores. Mira, practica tus colores. Azul, rosa, verde, morado, rojo. Y este color se llama lila. Aquí puse un poco de listón y puse un poco de mulch para que puedas decorar el nido. Muy bien, vamos a empezar poniendo los pajaritos. Mira, vamos a pegar aquí un círculo. Y después, arriba de ese círculo, pegamos el otro círculo naranja. De este lado, vamos a poner más pegamento para pegar el círculo amarillo. Y uno más en la parte de arriba para que esta sea la cabeza del pajarito. Y este será su cuerpo. Ahora, ¿qué más le podemos poner? ¿Le ponemos ojos? Sí. Mira, aquí vamos a ponerle ojos. Solamente tengo dos ojos aquí porque te quería dar la idea que también puedes tú pintar sus propios ojos. Si prefieres, podemos dibujar los ojitos de tu pájaro. Que mira, seguramente acaba de nacer. Por eso está aquí en su nido. Ahora le vamos a poner plumas. Mira, estas son las plumas. Vamos a pegar las plumas de colores en el pajarito para que se vea muy lindo. Sí, mira, con sus alitas, ellos pueden volar y en sus alitas ellos tienen plumas. Muy bien. Vamos a ponerle ahora plumas a este otro pajarito. Con este mismo plumón puedes dibujar su pico, que es la boca del pajarito. Vamos a hacerle un pico. ¿Qué tal está quedando? ¿Te gusta? Y ahora podemos poner aquí, porque recuerda, las mamás pajaritas acercan a su nido algo para que ellos se estén calientitos. Entonces podemos poner un poco de este hilo aquí. Aquí, o puedes poner mulch también. Mira, ¿te gusta cómo se ve? Entonces este es un nido de pajaritos. Mira, ellos están felices y empezarán a cantar para ti. Están cantando para ti. Espero te haya gustado. Te quiero mucho. Un beso.